Bueno, hoy en el marco de una jornada nacional del Frente de Organizaciones en Lucha allá se terminó el acuerdo, el congelamiento de precios de los combustibles y hoy a primeras horas ya había un aumento igual cabe aclarar que el mes pasado también hubo aumento de combustibles entonces lo que nosotros estamos reclamándole al gobierno nacional de Mauricio Macri que pare las políticas de ajuste, que estas son políticas de ajuste a los sectores más populares a la clase trabajadora y que la situación del país, digamos, por más que haya habido elecciones la situación económica es cada vez peor los índices de inflación en septiembre que fueron casi el 6% el 4% estimativamente sería en octubre nuestros compañeros y nuestras compañeras de los barrios populares están cada vez peor entonces entendemos que estos precios se van a trasladar al colectivo que ya está homologado, que va a haber un aumento solamente falta decretarlo, digamos, cuando lo hacen y lo que llamamos es que el pueblo pueda, digamos, manifestarse porque no puede ser que, digamos, aumente nuestro costo de vida cada vez más a su vez, digamos, todo compañero, compañera, todo vecino que va al supermercado ya sabe, digamos, que han remarcado los precios y lo van a volver a hacer porque ahora tienen la legitimidad de decirles, bueno, se aumentó la nafta los costos aumentaron, hay que aumentar los precios y el que termina perdiendo son, digamos, los trabajadores y las trabajadoras que son la clase que no ha aumentado su salario y que ya no se aguanta más, digamos, el nivel, digamos, de aumento que hay si uno empieza a mirar los supermercados recién, digamos, empezaron a poner los precios ya, digamos, en las canastas navideñas bueno, para nuestra compañera eso es imposible pueden comprar la canasta de cartón, nada más nosotros vamos a estar movilizándonos los primeros días de diciembre supuestamente a las empresas que más ganan como es YPF, digamos, que supuestamente es una empresa estatal y en los cuatro años del macrismo, digamos, es la empresa que más plata se llevó y lo que nosotros decimos es, si es una empresa estatal, ¿dónde está esa inversión? ¿no? O sea, ¿dónde está volcada al pueblo? porque las empresas transnacionales se las llevan afuera, sus casas matrices lo de hoy, la idea es hacer una volanteada, digamos, a las personas que pasan explicándoles por qué estamos acá y el tema del aumento que no nos afecta nada más a nosotros, que si no le afecta a toda la población y tratar de entrevistarnos con funcionarios, gerentes, digamos, de la empresa para poderles explicar por qué estamos acá y que esto también sirva a nivel nacional para ver el reclamo además tenemos un reclamo particular que tiene que ver con el tema del gas que nosotros tenemos un convenio a nivel nacional con YPF de hace mucho tiempo que no viene cumpliendo y sobre todo no viene cumpliendo en esta era en la era del macrismo, que era de abastecer a los merenderos y comedores de tubos y garrafas de gas, que encima son menos de unas migajas de las que se llevan y de las que producen las empresas y de las que se llevan y de las que se llevan y de las que se llevan